Pido ayuda económica para seguir las construcciones y para llevar adelante esta obra de reconstrucción de la Iglesia, no con ladrillos ni con bloques, sino con piedras vivas, con las religiosas ecuménicas de Guadalupe y con los religiosos ecuménicos de Guadalupe. También invito a consagrarse a Dios a los jovencitos. Busquen a Dios. Queridos hermanos, hoy la Iglesia, repito, utiliza el color morado más tenue, menos severo. Y comienza la misa con una exhortación de San Pablo. Gaudete indomino, iterundico, gaudete. Gozaos en el Señor. De nuevo lo repito, gozaos. Dios quiere que estemos gozosos. ¿Por qué, mis hermanos? Por la intervención divina. Yo he estado leyendo mucho a lo largo de mi vida. Bueno, pues, no de una manera sistemática, pero he leído el Talmud, la Mishnah, muchos Midrashim, algo de la Cábala en hebreo y en arameo. Pero, con mucho cuidado, no me imiten, la Cábala que anda por ahí rodando. No, eso es brujería. Esas son cosas prohibidas. No, no, yo me refiero a lo científico, ¿verdad? Y se ve en los rabinos, esta es la literatura judía, rabínica. Es contra Cristo, contra Cristo, decididamente. No hay duda de eso. Pero es un océano enorme y tiene ahí para nosotros la confirmación de nuestra fe. Estiríamos un repositorio, un depósito, una bodega de elementos pre-cristianos y post-cristianos alrededor de nuestro Señor Jesucristo, que ellos insultan, desprecian. Pero, que nosotros adoramos como verdadero Dios. Y en los rabinos judíos, se nota una nostalgia. Ellos han puesto condiciones para el Mesías. Fíjense nomás, eh. El Mesías tiene que nacer de un hombre y de una mujer. Segundo, el Mesías debe ser puro hombre, no es Dios. Y ya después le ponen todo lo que quieran. Que va a liberar a Israel, que va a hacer que todos los pueblos sirvan al pueblo de Israel, etc. Ya lo sabemos eso. Pero, se nota, repito, en los rabinos, una nostalgia. Tienen a fuerzas que seguir las directivas de sus maestros e interpretar todo el Antiguo Testamento, que se refiere a Jesucristo, al Mesías verdadero. Como Dios, lo tienen que interpretar como hombre. En los Salmos, por ejemplo, cuando se habla de Jesucristo, que va a dominar a todas las naciones, que va a salvar a todos los pueblos, se tiene que tomar en un sentido natural, material. Y lo refieren siempre al Rey David, histórico. Que como dice San Pedro, en esos discursos después de Pentecostés, delante de toda la multitud de Jerusalén, David murió. Y su sepulcro está aquí, en medio de nosotros. Jesucristo resucitó. Jesucristo es Dios. Se nota, pues, esa nostalgia. Si es un hombre, perdónenme la expresión, ¿eh? ¿Para qué lo queremos? Si Jesucristo es únicamente hombre, ¿de qué nos sirve? No necesitamos de Jesucristo. Pero Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Y entonces, sí. ¿Para qué viene el Mesías? Una vez en Los Ángeles, acompañé a las madres, mejor dicho, las llevé, a comprar telas para los hábitos, para los ornamentos. Esto lo hicieron nuestras madres, ¿verdad? Y pues ahí es donde se consiguen, el único lugar aquí en esta región, con los judíos. Y un judío viejo ya, que siempre ha sido conmigo respetuoso, me preguntó, me preguntó, ¿y el Mesías qué? Y me lo preguntó con tristeza, porque ellos, empecinados, tercos, en que el Mesías va a ser un hombre, poderosísimo, santísimo, todo lo que quieras, pero un hombre, eso no llena, mis hermanos. Hombres grandes, ha habido muchos, y los habrá en el momento presente, no lo discuto. Pero, no es a lo que viene el Mesías, a ser un revolucionario, un líder político, un salvador en el sentido material de la palabra. No. Otro judío, más joven, un poco llevado, habla muchas lenguas, de todas las lenguas habla, habla turco, habla lengua farsi, o sea, iraní, habla árabe, habla hebreo, habla inglés, francés, italiano, alemán, español, y es joven, tendrá unos 50 años relativamente. Un poco llevado conmigo, ¿verdad? Estaba yo con las madres, y pues, se regatean los precios, bájele, ¿no? ¿A cuánto la yarda? Oh, 20 dólares la yarda. No. Y yo ya enseñé a las monjitas a discutir, ¿verdad? Total que termina casi siempre de rodillas, ¿no? Cómprenos, 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 ¿verdad? Y él, cantamos en hebreo, y nos grabó, y después mandó a sus amigos en Israel, el canto en hebreo de las monjitas chiquitas. Y vinieron comentarios maravillosos, bonitos, muy buenos, ¿verdad? Y conmigo se llevaba, y me dice, ¿a qué va a venir el Mesías? Yo le respondí en inglés, le dije, to take away the sins of the world, para quitar los pecados del mundo, para eso va a venir. Y se quedó. Así nunca había oído eso. Y es cierto, mis hermanos, ¿a qué viene Jesús? ¿A qué viene nuestro Señor? A quitar el pecado del mundo. Pero si tú, estás agarrado, aferrado al pecado, y no lo sueltas, si tú no te confiesas, si tú no buscas a Dios en tu alma, es inútil, la venida de Cristo para ti. En cambio, si lo recibes, va a ser tu alegría, tu gozo, tu paz. Así termina la primera lectura. La paz. Una paz inmensa. Porque sabes que tu pecado, ha sido quitado, ha sido borrado. Y ese es el deseo de la iglesia para todos ustedes en la Navidad. Paz en la tierra. A los que tienen esa buena voluntad de quitar el pecado mortal de tu vida. El mundo está lleno de pecado, mis hermanos. Y ahora, dentro de la iglesia, se trata de justificar el pecado de impureza contra el sexto mandamiento, el pecado de asesinato contra el quinto mandamiento, con la píndora, los condones, los aparatos intrauterinos, el aborto. El aborto. Están vacíos. Y es la peor desgracia. Porque, pues, el Papa Francisco ha dicho algo parecido a lo que voy a decir. Ya desde ahorita tienen el infierno en sus almas. ¿Qué es el infierno? La ausencia de Dios. La falta de Dios en tu vida. Entonces, ¿para qué vives? Nacer, crecer, reproducirse y morir. Eso lo hacen los perros, los gatos, los pajaritos. Tú eres hijo de Dios. Tú eres heredero del cielo. Tú eres templo vivo de Dios. Ese es el mensaje que les preparé para esta misa. Es la intervención del cielo lo único que nos salva, mis hermanos. No es ni nuestro trabajo. No, mis hermanos. Es Dios que nos amó primero. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén.